Bienvenidos. Esta noche disfrutaremos de proyecciones de moda, en las cuales se englobará todo el aprendizaje de diversas materias y la culminación de la materia de diseño de moda 6, en la que se les presenta el reto de la creación de una colección compuesta con ocho conjuntos de hombre, mujer o género fluido. En dicho proyecto se toma como referente la vida y obra de algún pintor artístico según la preferencia de las alumnas con el fin de inspirarnos en sus propuestas y conjugarlo con la escogitación de alguna técnica aplicables en las prendas. Estas propuestas de acabados textiles deben poseer una sincronización entre la estética perseguida por las diseñadoras y la propuesta del artista. El producto resultante será una puesta en escena de sus piezas retratadas en un fashion film que complementarán conceptualmente toda su idea enmarcado con elementos que generen un aporte que exalte sus piezas. Es momento de iniciar con la travesía del arte. Y. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.